Una persona murió y decenas han enfermado en Estados Unidos a raíz de un brote de la bacteria Escherichia coli, relacionado con las hamburguesas de McDonald's conocidas como cuarto de libra. Así lo informaron el martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El foco, que comenzó a finales de septiembre, se ha extendido por 10 estados del oeste, con la mayoría de los 49 casos concentrados en Colorado y Nebraska, según agencia sanitaria. Todas las personas afectadas eran portadoras de la misma cepa de E. coli y declararon haber comido las hamburguesas cuarto de libra de McDonald's antes de desarrollar los síntomas. Aunque las autoridades aún no han identificado el ingrediente exacto causante del brote, se centran en las cebollas y las carnes de ternera, que se han retirado de los restaurantes de los estados afectados a la espera de una investigación más exhaustiva. Las acciones de la cadena de comida rápida cayeron más de un 8% en Wall Street en las operaciones posteriores al anuncio.